Luan García revela que estuvo cerca de fichar con el América. Estoy donde debería de estar. Luan García está a las puertas de su primera liguilla en el fútbol mexicano. Previo a la serie ante el América, el defensa brasileño refuerzo del Toluca para la actual apertura 2024 de la Liga MX, habló en exclusiva para Claro Sports en W Radio y reveló que estuvo cerca de llegar a las Águilas. Estoy donde debería de estar, tuvimos conversaciones pero no avanzaron. Estoy muy contento y feliz de estar representando al Toluca, así es el fútbol y estoy contento. Estoy en el lugar en el que debería de estar. El zaguero de 31 años de edad reconoció la calidad del América, sin embargo sabe que para ganar el título le deben de ganar a cualquiera de los involucrados. Vemos este partido con mucho respeto, sabemos la calidad de sus jugadores, de este gran club que es América. Para ganar campeonatos hay que pelear con los grandes, sabemos que son actuales bicampeones, nosotros vamos con todo para avanzar de fase. El ex Palmeiras también se refirió a su compatriota André Yardín, director técnico del América. No me tocó trabajar con él, conozco su trayectoria en el fútbol brasileño y sé que en México está muy bien con el América. Conozco más a su asistente que es Paulo Víctor, que entrenaba en Palmeiras cuando yo estaba en primera. Personalmente no tengo tanta intimidad con Yardín, pero está haciendo un gran trabajo, va a ser un gran partido. Finalmente Luan resaltó que el parón por la fecha a FIFA y el play-in le vino bien al Toluca para afrontar la serie ante las águilas en mejor forma física. Entrenamos y trabajamos todas las cosas que necesitábamos. La última semana jugamos tres partidos, entonces para recuperarnos entrenar las cosas buenas y malas que hicimos durante las 17 jornadas. Ahora viene lo que todos esperan, tenemos que arreglar todo para hacer un buen torneo a partir de ahora. Por otro lado, Toluca recibiría suculenta oferta para dejar Televisa. El chorizo power se acerca a Martín Oli. Los aficionados del Deportivo Toluca son fieles seguidores de las transmisiones en vivo de sus partidos. Muchos de ellos no pueden asistir al estadio Nemesio 10. Por ello, saben que al encender la televisión pueden ver el partido a través de Televisa y TUDN, pero esto podría cambiar, porque los diablos podrían ser tentados para cambiar de televisora a partir de la próxima temporada. ¿Quién transmitirá los partidos de Toluca? Si bien no hay nada contrato, de acuerdo al periodista Carlos Ponce de León, recordó que el contrato actual con la televisora estaría próximo a expirar. Y aunque existe una opción de renovación, la directiva del Toluca estaría explorando nuevas alternativas para la temporada 2025. Uno de los nombres que más suena para tomar el relevo es TV Azteca, que habría presentado una propuesta formal para transmitir los partidos de los diablos rojos en el estadio Nemesio 10. Aunque las negociaciones están en una fase inicial, el interés de la televisora es claro, y en Toluca estarían evaluando las ofertas con cautela. Este posible cambio no solo impactaría la cobertura televisiva del equipo, sino que también abriría la puerta para que Cristian Martinoli, reconocido narrador y declarado del Toluca, pueda narrar los encuentros del equipo de sus amores, algo que generaría gran expectativa entre los aficionados. Por último, Televisa quería que el Toluca contra Club América se jugara en jueves y domingo. Este lunes se dieron a conocer los horarios oficiales de los partidos de cuartos de final del torneo Apertura 2024, y como era de esperarse, la máquina celeste de Cruz Azul y los diablos rojos de Toluca eligieron los días miércoles y sábado para sus partidos, tomando en cuenta que tienen prioridad en seleccionar sus fechas. Sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León de Diario Record, Televisa pretendía que el partido entre las águilas del Club América y los diablos rojos de Toluca se jugara en jueves y domingo, ya que en televisión el horario estelar es justo en domingo por la tarde-noche. Pese a la insistencia de la televisora por mover el juego al domingo, la directiva de los diablos rojos se mantuvo en su decisión de jugar en miércoles y sábado, ya que deseaban aprovechar que la América jugó play-in y no darle unos días extras de descanso, además de no alargar más el parón sin jugar. Es así que el partido de ida entre América y Toluca se jugará el miércoles 27 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta será el sábado 30 en el Nemesio 10 a las 17 horas. En las últimas semanas, Cruz Azul tuvo que atravesar una serie de inconvenientes que le impidieron a Martín Anselmi tener todo su planta en la disposición. El hecho de tener demasiados partidos en pocos días provocó que hubiera un desgaste físico importante, por lo que el entrenador se vio obligado a rotar. Sin embargo, en la previa el juego contra Pachuca recibió buenas noticias. La realidad es que la máquina no puede relajarse en la apertura 2024 al tener a Tigres, Monterrey y Toluca pisándole los talones. Es verdad que los tuzos no están en su mejor momento, pero cuentan con individuales que pueden generar peligro. Por lo tanto, se espera que Anselmi ponga lo mejor para llevarse la victoria del estadio Hidalgo. La alta más valiosa para el entrenador argentino es la de Gonzalo Piovi, quien cumplió con su jornada de suspensión. Si bien es cierto que Jorge Sánchez hizo una gran tarea jugando como salguero central, el zurdo de 30 años es uno de los mejores defensas de la Liga MX. De esta manera, su regreso será ideal para contener a un delantero de jerarquía como Salomón Rondón. En la misma línea, Giorgio Giacomakis no pudo ser titular en los últimos juegos por presentar una molestia muscular. Teniendo en cuenta que tuvo varios días para poder recuperarse de esa dolencia, se especula que estará disponible para ser titular. Aún así, es una decisión que dependerá exclusivamente de cómo se sienta en las horas previas al partido. Cruz Azul viajará una vez más a la tierra que lo vio nacer para disputar el que fuera el primer clásico de su historia contra Pachuca. El equipo cementero visitará el próximo sábado la cancha del estadio Hidalgo, donde le ha costado trabajo salir con los tres puntos. Por si fuera poco, la última vez que ganó en territorio de los Tuzos lo hizo con el gol de un jugador que ya no está más en sus filas y que además se marchó de manera polémica, Rodrigo Huescas. El canterano celeste firmó el gol que sentenció el triunfo por 2 a 0 aquella ocasión. Fue en abril del 2023, la última vez que Cruz Azul venció a Pachuca a domicilio. En aquella ocasión, Rodolfo Rotondi abrió la cuenta a favor de los celestes y el carrilero juvenil la selló. Recibió un gran pase por parte de Gusto Lotti y disparó a puerta para vencer al arquero. Hay que recordar que el equipo cementero lanzó un duro comunicado de prensa a la salida de Rodrigo Huescas, en el que advirtió que había determinado ejercer acciones legales inmediatas en contra de quienes resulten responsables. Esto luego de que el seleccionado nacional abandonara el club sin permiso. Además, hay que decir que la cancha del Estadio Hidalgo no es la más cómoda para Cruz Azul, y es que a pesar de sentirse local al ser la tierra que lo vio nacer, solo en dos ocasiones de las últimas cinco visitas ha podido ganar en terreno de los Tuzos. Cruz Azul quiere continuar confirmando que es el mejor de la temporada regular del torneo Apertura 2024. Para ello, el próximo sábado 28 de septiembre deberá superar otro duro obstáculo al visitar al Club Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo por la décima jornada del Campeonato Doméstico. El equipo cementero arriba a este encuentro luego del importante triunfo ante las Chivas de Guadalajara en condición de local, el cual le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla general de posiciones. Para este encuentro además, Martín Anselmi recuperará a un soldado de vital importancia en su ciclo. Quien volverá a estar a disposición del entrenador para el juego ante los Tuzos es nada menos que Gonzalo Piovi. El argentino había sido expulsado en el encuentro tealtético de San Luis, donde tuvo un partido para el olvido, y le había caído una fecha de suspensión, la cual cumplió el pasado sábado frente al rebaño sagrado. En este contexto, todo hace pensar que el argentino regresará a la saga central titular, a pesar de algunas críticas recibidas y hasta pedidos por que sea suplente sucedidos en las últimas horas. En su ausencia, el director técnico optó por Jorge Sánchez como ladero de Willardita, aunque es de esperar que el ex de América vuelva a ocupar la lateral derecha. La tabla de posiciones de la apertura 2024 se encuentra muy apretada en la zona alta, aunque Cruz Azul es el único líder del campeonato. A pesar de que el equipo de Martín Anselmi está siendo el más regular de toda la temporada, no tiene margen para relajarse. Tigres, Monterrey y Toluca le están pisando los talones, por lo que no tiene permitido dejarse puntos en el camino. Bajo este contexto, la máquina tiene un desafío muy importante frente a Pachuca por la jornada 10, ya que se enfrentarán en el estadio Hidalgo. Si bien es cierto que los dirigidos por Guillermo Almada están lejos de estar en su mejor momento, todavía cuentan con individualidades importantes. De esta manera, el cuadro del entrenador argentino deberá dejarlo todo para quedarse con la victoria y no arriesgar su liderazgo. Una controversia fuerte en la previa a este juego es que la comisión de árbitros designó a Donay Escobedo como el juez central. El silbante de 37 años fue muy cuestionado el año pasado por las decisiones que tomó a favor del América en la final de la apertura 2023 frente a Tigres. Además de expulsar a Nahuel Guzmán en el tiempo extra, Raimundo Fulgencio también vio la tarjeta roja de manera polémica. En aquel momento se lo catalogó como un árbitro totalmente americanista, algo similar a lo que sucedió con Marco Antonio Ortiz. A pesar de que frente a Chivas no hubo ninguna polémica que afectara el resultado final, en la derrota contra Atlético San Luis sí existieron fallos controversiales. Por ende, en Cruz Azul pretenden que el arbitraje del sábado en el Hidalgo sea totalmente imparcial. Es verdad que Martín Anselmi no suele hablar de los silbantes en los micrófonos, pero durante los partidos sí deja en evidencia su descontento. Desde su llegada a Cruz Azul, Giorgio Yakumakis ha acaparado todos los reflectores del fútbol mexicano por su condición de goleador y además europeo. Y es que no es muy común que un jugador con estas características arribe al país azteca. No obstante, contento por asumir el reto, el delantero nacido en Grecia aceptó reforzar a la máquina de Martín Anselmi para la apertura 2024 y no ha decepcionado. El futbolista de 29 años de edad ya registra cinco goles en los nueve partidos que ha disputado como celeste. De esta manera, Giorgio Yakumaki sorprendió al aumentar su valor de mercado, ya que llegó a Cruz Azul el verano pasado con un valor de 8.02 millones de euros, mientras que en la última actualización que realizó Transfer Market, su carta ya ascendió a 9 millones de euros. Por si fuera poco, este aumento en su valor también puso al goleador cementero dentro del top 10 de jugadores griegos más caros de todo el mundo. Giorgio se ubica en el octavo puesto superando a otros compatriotas que militan en Europa, en equipos como el Newcastle y la Lazio. Incluso se coloca como el tercer delantero griego de más alto valor, pues en esta posición solo lo superan Vangelis Paulidis del Benfica con un valor de casi el triple del celeste con 25 millones de euros, así como Fotis Lanidis del Panathinaikos y una carta de 18 millones. En las últimas semanas han surgido muchas especulaciones alrededor de Gabriel Fernández. Su recuperación ha sido increíble, además de haberse puesto a la par que sus compañeros en los entrenamientos se lo ha visto muy bien con el balón. Es por eso que el cuerpo técnico tomó la decisión de tenerlo en cuenta de cara a la parte final de la apertura 2024. La realidad es que el toro fue una pieza muy importante para Martín Anselmi en el primer equipo que construyó en el clausura 2024. Por lo tanto, hay muchas expectativas de que pueda volver a mostrar aquella versión tras estar ocho meses recuperándose de su lesión de rodilla. Aún así, una de las grandes incógnitas alrededor del delantero uruguayo tiene que ver con cuándo regresará a las canchas. El plan inicial era que el toro pueda jugar el viernes frente a Puebla con la sub-23 de Cruz Azul, pero el estado del campo de juego es algo que preocupa. En caso de que esto se mantenga así el día del partido, es muy probable que no lo arriesguen porque sufrir otra lesión podría ser catastrófico. Asimismo, Adrián Esparzoteo reveló que Fernández se encuentra tan bien físicamente que podría ser tenido en cuenta por Anselmi sin problemas. Incluso el periodista de 2DN señaló que podría tener alrededor de 10 minutos en el duelo contra la franja en caso de que la entrenadora sí lo decida. El único problema que tiene el delantero de 30 años es que no cuenta con un ritmo de competencia al haber estado ocho meses inactivo. En la misma línea, la idea también es cuidarlo para que no sufra ninguna molestia muscular, algo que suele ser común cuando se regresa después de tanto tiempo. Otra de las grandes interrogantes que hay sobre la cabeza del Toro Fernández es cómo desea utilizarlo Martín Anselmi. Todo indica que el uruguayo no sería una competencia ni para Giorgios Yakumakis ni para Ángel Sepúlveda. Al igual que sucedió en el primer semestre, es un delantero que funciona mejor como un complemento de un atacante que sí sea una referencia de área. Un hecho que marcó un antes y un después en la era moderna de Cruz Azul fue la salida de Luis Fernando Tena. A pesar de que no pudo cumplir con los objetivos esperados en su última etapa, está claro que se trataba de un símbolo de la institución. Después de quedarse a las puertas de clasificar a la liguilla, la directiva no tuvo más remedio que dar un rotundo cambio para la siguiente temporada. Lo que sucedió con la salida de Tena es que fue uno de los primeros pasos que dio la máquina para entrar a la era Boink, una de las épocas más oscuras del club. Por su parte, Luis Fernando continuó trabajando en otros clubes de la Liga MX, aunque tampoco pudo tener demasiado éxito. Curiosamente, en 2021 se le abrió la oportunidad de hacerse cargo de la selección de Guatemala. Allí logró establecer una metodología de trabajo que ayudó a que el país pueda crecer futbolísticamente. Sin embargo, el seleccionado guatemalteco está atravesando una crisis de responsabilidad.